Hoy comenzó otra conversación más. Solo me relajé, abrí mi mente y dejé que fluyera la respuesta. Hola. Hoy me gustaría preguntarte sobre el mal. Y me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. ¿Dios tiene enemigos? Es decir, ¿el diablo o Satanás es tu rival? Si es que existe, claro. Dios no tiene enemigos. Entonces, ¿el mal qué es? El mal es una ilusión. ¿Cómo que una ilusión podría ser más específico? El mal es una energía concentrada, basada en lo que no eres como conciencia, que se manifiesta en diferentes etapas de la evolución. ¿Tú la creaste, esa energía? Sí, es parte de mi creación y está bajo un propósito. No es mi contraparte, como muchos lo creen. Dios no tiene polos, simplemente es todo. Si yo quisiera, bastaría un chispazo para desaparecer todo el mal del universo. ¿Existe el diablo, como muchos lo conocen, o Satanás? Sé a lo que te refieres. Y sí existe, pero no como ustedes lo conciben, sino más bien una cantidad de energía concentrada en baja vibración. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? El juego de la vida, de la experimentación, de hacer algo, de producir movimiento, y con él las sensaciones, emociones y sentimientos. Es genial, ¿no crees? Bueno, ¿y no puedes evitar todo el mal y ya está? Te lo pondré de una forma fácil. Supongamos que el mal es el hambre, y Dios es el saciarse de esa hambre. ¿Qué pasa si quitamos el hambre de nuestra vida? Piénsalo un poco. No habría cómo saciarse, porque siempre estamos satisfechos. ¿Has observado que mientras más hambre tengas, mejor te sabe la comida? En la ausencia, hay deseo de presencia. Así Dios y tú se experimentan. Por eso existe el mal, para provocar esa ausencia en forma de ilusión, ya que tú siempre, siempre estás conectado a mí. Nunca estás separado o ausente. Wow, me ha encantado tu respuesta. Si lo pensamos, realmente es muy profunda. Quedé sorprendido. Una última pregunta. Yo sé la respuesta, pero me gustaría saber, ¿qué opinas? El mal vencerá en estos tiempos hasta pareciera estar en ventaja. Hasta el hombre más malvado le gusta estar sano, no enfermo. Hasta el hombre más malo quiere a alguien. Hasta el hombre más malo desea estar bien. Hasta el ser humano más maligno desea estar en paz. El bien siempre surge y triunfa. La verdad se revela. La verdad se revela. La verdad se revela. La verdad se revela. Gracias por ver el video